Aleluya, Gloria a Dios Yo necesito algo para mi vida No tengo nada en este mundo infiel Yo marcaré un número al cielo Estoy seguro que si lo puede oír Le pediré que limpie mis pecados Le pediré que limpie mi ser Le pediré que me guarde en sus caminos Estoy seguro que si lo puede hacer Más que seguro Que me puedes ayudar, mi Dios Aleluya Tu pecador que vas por este mundo Buscando abrigo en este mundo infiel Buscando abrigo en este mundo infiel Nunca hallarás la paz para tu alma Hasta que busques a Cristo mi Señor Le pediré que limpie mis pecados Le pediré que limpie mi ser Le pediré que me guarde en sus caminos Estoy seguro que si lo puede hacer Estoy seguro que si lo puede hacer Estoy seguro que si lo puede hacer